Vamos a llamar a la primera banda ¿Dónde? ¿Dónde están la gente de Sábanas Perdidas? Muy bien ¿Ese equipo de Sábanas Perdidas está armado? Muy bien, muy bien ¿Y ustedes dónde son? ¿De dónde? ¿San Carlos? ¿Dónde está San Carlos? ¿Cristo Rey? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Gascué? ¿Quién más? ¿Villaconsuelo? ¿Villajuana? ¿Sabana? ¿Vamos a llamar a la primera banda de la noche y nos preparamos? ¡Directamente desde Sábanas Perdidas! ¡Ah! Me encanta, me encanta Así es ¡Feliz ahora! Están con nosotros desde Sábanas Perdidas los chicos de ¡El Juntradio! ¡Oh, me siento! 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 Roy, tu papá Leo te está esperando 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 ¡Gracias! 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 Dicen al jurado